Buenas tardes, soy el presidente del Dr. Mario López. Vine aquí con un problema de cervicalgia. Cuando me hicieron la torcida en el cuello, sentí un alivio. Esta es mi quinta terapia y la verdad lo recomiendo mucho. Es un doctor muy bueno. Les recomiendo que vengan aquí al consultorio.